Hola, soy Rosalía y hoy vamos a hacer un tutorial de make-up. El look va a ser natural y va a ser con mi colección. Esta base es lo mejor de lo mejor. Y mira que te digo una cosa, yo no uso base, solo los detallitos y ya. Esto es gloria, la verdad. O sea, es gloria. Lo difumino. Como que con el calor de las manos se absorbe el maquillaje en la piel. Pero el concealer uso un poco más. Por aquí. Así aquí. Me gusta que se vea como si casi no llevaras nada. Como si, ay, que me he despertado así. Y luego, un poquito de contour. Entonces voy a mezclar estos dos. Es que cuando una como que se empieza a maquillar, yo me pongo arriba un poco, eh. Wow. Voy a coger estos colores que son de la nueva colección. Quedará muy bien este porque es como un marrón clarito. Marcando la cuca. Y empiezo a marcar también por aquí. Para estilizar un poco la nariz y conectarla un poquito con los ojos. Me encanta. Y luego, los labios. Como que a mí me encanta pintarlo por fuera. Que es un truco de la... Soy el fanático. Gracias por ver el video. 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 Quiero mucho.